Las brujas en México. Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees en las brujas? Si tu respuesta es no, adelante, estás en el espacio para escuchar la siguiente historia. Bienvenido al Rincón de Terror Podcast, donde a partir de este momento empieza tu recorrido al Mixtla. La magia y la brujería en México es el resultado de la fusión de las tradiciones ocultas de los indígenas prehispánicos y la de los españoles que llegaron después de la conquista, además de los elementos del mismo tipo que proporcionaron los esclavos negros. En los pueblos indígenas más aislados, la tradición antigua contiene pocos rasgos de las influencias extrañas, aunque algunos de los elementos españoles, muchas veces reelaborados, forman parte de ella. Entre los mestizos rurales, el sincretismo de las ideas mágicas de una y de otra cultura se presentan de manera más evidente, e inclusive en las áreas urbanas se puede observar muchas manifestaciones del pensamiento y actividades que son una mezcla de ambas tradiciones. Asimismo, muchas de las prácticas de brujería y hechicería provienen del mundo indígena mesoamericano, en consecuencia de los antiguos sistemas religiosos autóctonos, destructurados en la conquista y colonización, pero persistentes en muchos sentidos, en los sucesivos procesos de reformulación simbólica y resemantización cultural, en la que el cristianismo no sólo convivió con las creencias de procedencia indígena mesoamericana, sino que yendo mucho más allá, se fusiona en muchos aspectos, y quedó reinterpretado y traducido localmente como un cristianismo de corte agrícola, nutrido y vivido desde el horizonte cultural indígena. Es por ello, que durante la época prehispánica, entre los grupos indígenas de diferentes zonas, la enfermedad era considerada como un castigo de los dioses, dirigido hacia quienes cometen determinadas faltas para los dioses mismos o relacionados con rituales y ofrendas que deberían hacerles periódicamente. Por ejemplo, Tlaloc y sus ayudantes, los Tlalocque, producían enfermedades relacionadas con el agua, el frío y la humedad. La fe de las personas en aspectos sobrenaturales hace que busquen una respuesta a sus preguntas más internas. A través de la lectura de cartas, del café, del tarot, de la mano, del cigarro, y entre otras, para obtener una solución favorable a sus problemas, también de amor, dinero, mala suerte, etc. Finalmente, como lo relata un brujo para el diario famoso El Sol de México, y cito, existen quienes toman muy en serio estas prácticas, así como charlatanes que cobran fuertes cantidades por ayudar a la gente, a sus males físicos y espirituales, y que es más psicología que brujería, la que engancha a la gente, porque se necesita ser muy observador. Y cierro, cuando se habla de brujería en México, muchos la clasifican como un negocio lucrativo más que un fenómeno ancestral. Y aquí nos despedimos gente, y nos estamos viendo para el siguiente episodio.